El invitado de hoy en negocios es Rubén Darío Osorio, Master Coach, profesor, amigo y qué bueno tenerlo acá sobre todo porque desde su compañía Training Skills viene desarrollando esas habilidades en diferentes empresarios y hoy vamos a hablar de una muy importante que tiene que ver con los anclajes o las neuroasociaciones, pues bienvenido Rubén, qué bueno tenerlo acá. Muchas gracias Paola, complacido de estar nuevamente acá, es un placer estar. Arranquemos entonces contando un poquito Rubén, qué es eso de los anclajes o neuroasociaciones, eso desde dónde viene porque sabemos que todo el tema del coaching está utilizando este tipo de herramientas como la programación neurolingüística también, ¿no? Claro, los anclajes en programación neurolingüística lo utilizamos en colocarnos en estado de óptimos recursos, muchas veces cuando vamos a una entrevista, cuando vamos a una conferencia, lo ideal es que estemos en estado de óptimos recursos, que conscientemente a través de unos estímulos que se crean los anclajes podamos fluir en lo que estamos haciendo. Esto viene de la misma psicología, el condicionamiento clásico de Iván Pablo, habla, así que se condiciona un comportamiento, un estímulo-respuesta, así nosotros también podemos hacer un estímulo-respuesta en la parte mental, en la parte emocional. Voy a darles unos ejemplos a los televidentes para que vayan pensando si tienen algún tipo de neuroasociación o anclaje, por ejemplo, van por una esquina y siempre que pasan por ahí sienten ese miedo o ese dolor porque tuvieron una situación vivida en esa esquina, o por el contrario, cada que entran a un almacén y huelen, sienten un olor, saben y les da alegría porque tienen una asociación, por ejemplo, con un producto, con bienestar, con algo que hay, definitivamente eso está ligado a los sentidos, ¿no? Excelente, Paula, es que todos estamos, consciente o inconscientemente, las anclas o las neuroasociaciones se están disparando en todo momento. Entonces lo que dices, alguien de pronto tuvo un accidente o tuvo un infortunio en la crisis, vas volteando en una esquina y recuerdas automáticamente, o viste un accidente, eso te lleva a sentir lo que sentiste en ese momento y quedas anclado. Lo que dices, mucho el neuromarketing está utilizando los sentidos precisamente para predisponer favorablemente a los consumidores. Cuando hablas de estos almacenes en los centros comerciales, un olor característico lo que lleva es que ese olor lo lleve a anclarse favorablemente hacia ese almacén. Te cuento, en los supermercados cuando se hornea pan recién, ese olor a pan recién horneado. Que es delicioso. Que es delicioso, o sea, sí. Pero el que va en el carrito, el que va en el carrito, sin darse cuenta, echa más productos al carrito porque ese olor lo ancla con esas ansias de comer. Entonces, por lo tanto, inconscientemente va echando más productos al carrito. Muchos que no necesita. Hay otro sentido que es bien interesante en todo este tema de los anclajes y es definitivamente el oído. Cuando escuchamos una canción y recordamos ese momento, por ejemplo, una relación romántica en la que cada que suena la canción es como que lo transportara a ese momento. Eso es un anclaje, eso es una neuroassociación. Nos lleva, eso es efecto del cerebro emocional. El cerebro emocional responde al presente como si fuera el pasado. Entonces, cuando escuchas esa canción, te transporta automáticamente a esa época que viviste con ese ser querido, esos momentos grandiosos y te ancla. ¿Qué te hace sentir? Positivamente, agradable. Entonces, lo que hacemos en TNL es las personas que han tenido, que tienen temores, miedos, angustias hacia algo, enfrentarse a una conversación con el jefe y lo que uno hace es anclarlo positivamente. Y ahí hay una técnica que tiene una secuencia específica para poderse anclar. Entonces, lo que uno busca es anclarse positivamente o capacitadoramente cuando uno quiere y no que las anclas vayan y vienen y uno responder automáticamente, inconscientemente, de lo que nos sucede. Mira, hay personas, por ejemplo, cuando se le muere un ser querido y al darle el pésame, todos lo tocan en la misma parte, al darle el pésame en una misma intensidad, de una misma forma, al tiempo, a alguien le toca ahí mismo y como que la persona se siente otra vez como que con esa tristeza, congojada, no sabe por qué, pero es producto de esa ancla que se creó en ese momento. Por lo tanto, tenemos que ser muy conscientes de cómo respondemos sin darnos cuenta ante una cantidad de estímulos que nos anclan. De ahí entonces, como Rubén, la invitación a los televidentes a ser cada vez más conscientes, a estar más en el aquí y en el ahora para usar esa frase que es tan del coaching y es buscar cómo son sus reacciones, observarse un poquito más y saber ante esta situación cómo es mi reacción, porque si se está repitiendo esa reacción, ahí hay un anclaje, ¿no? Claro que sí, excelente. O sea, cuando yo me doy cuenta que de un momento a otro, si estoy en un estado normal o bien, me siento perfecto y de un momento entro en un estado de tristeza, ¿qué me generó esa tristeza? De pronto fue algo que vi, algo que olí, algo que escuché, algo que sentí, cualquier estado de esos que me permita a mí decir qué fue lo que me pasó y reprogramarme nuevamente, o sea, generar una nueva ancla que colapse esa ancla anterior y que me pueda colocar en estado de último recurso. Rubén, de pronto algún libro, sabemos que Nanitos Mentales, pues es un libro recomendado, además escrito por usted y que narra ese paso a paso de cómo las personas a veces, ante ciertas situaciones, siempre que comienzan una dieta, siempre la dejan porque hay unos enanitos, como lo llama Rubén en su libro, unas neuronas que están yendo en contra de esa decisión que está tomando esa persona. Adicional, digamos, del libro de Nanitos Mentales, algunas lecturas que pudiera recomendarnos, que nos amplíe un poco más el concepto de anclajes y todo esto de la PNL. Hay un libro, después de decir, de Nanitos Mentales, que es espectacular, el de Anthony Robbins, Poder sin Límites, en el cual hay una secuencia específica de los anclajes. Para poderme anclar, tengo que tener una secuencia específica. La intensidad del estado, la sincronización, que sea perfecta en el momento en que esté sincronizando ese estímulo, que sea un estímulo bien diferenciador, que no sea normal que lo utilice en todo momento, la repetición de ese estímulo para que se quede anclado en la mente. Por lo tanto, en esos dos libros, y hay otros más, pero esos dos libros los llevan paso a paso a cómo crear unas anclas positivas para colocarme en estado de óptimos recursos. Rubén, rápidamente cuéntenos uno de esos ejemplos en las diferentes consultorías que usted ha hecho en múltiples compañías, de cómo realmente un anclaje puede ser muy positivo para un ejecutivo, para un empresario, cuando es consciente de la importancia de este tipo de herramientas. Recientemente, en un proceso de coaching ejecutivo, un ejecutivo de una empresa me decía es que cada vez que voy a hablar ante el personal, yo me pongo muy nervioso, o sea, me da miedo, me da de todo. Y empezamos a aclarar un ancla, o sea, lo llevamos a que se anclara, uno se puede anclar de la parte visual, auditiva y kinestésica. Utilizamos los tres sentidos para que fuera más impactante. Entonces, cuando se utilizó, o sea, lo llevé a que él vivía en un estado intenso de seguridad. Cuando él estaba en el máximo estado de seguridad, de intensidad emocional, él tenía que generar un ancla y la ancla fue, vamos Alberto, vamos Alberto, vamos Alberto, que es el nombre de este ejecutivo. O sea, visual porque él la estaba viendo, la sentía porque cerraba el puño y lo hacía en la misma intensidad, tres veces. Vamos Alberto, vamos Alberto, vamos Alberto, el vivo se lo repetía. Como se sincronizaba en el momento de seguridad que él estaba viviendo mentalmente, lo que hace es que eso, al hacer esto, automáticamente se va a disparar en el cerebro. Lo está conectando. Porque ya lo ha repetido, lo está conectando. En el mismo momento que él está en la intensidad más alta, generamos ese estímulo, es un estímulo que él no hace constantemente, por eso es un estímulo diferenciador y hay que repetirlo constantemente. Mira, es tan importante la parte mental, muchas personas de pronto no creen, bueno, sí, de la parte mental yo hacer eso, ¿será que funciona? Hay un libro, ahora que estás hablando de libro que se llama El perfil emocional de tu cerebro, hay una investigación de la Universidad de Harvard. Álvaro Ponce Leone, él hizo una investigación de dos grupos, de dos grupos de personas. A uno las llevó a tocar el piano, una pieza de piano sencilla en la mano derecha, físicamente, por tres meses. Le mapeó el cerebro antes del ejercicio y luego de tres meses comprobó que esa zona había crecido. Lo interesante fue que al otro grupo lo puso a hacer el mismo ejercicio, que tocara con la mano derecha, pero sin tocar el martir, sino solamente desde la parte mental. Solamente imaginándose tocando la pieza en el piano, pues lo que descubrieron fue que tres meses posteriores le mapearon la parte del cerebro y fue casi que igual a los que tocaron el martir del piano. Lo que quiere decir que lo que yo hago mentalmente, lo hago físicamente para el cerebro, es una sola cosa, es igual. La vía neuronal fue bastante alta, lo que quiere decir que todos estos ejercicios mentales funcionan. Ese es uno de los últimos estudios que hizo la Universidad de Harvard. Álvaro Ponce Leone, en ese libro, El perfil emocional de tu cerebro, ahí encuentran esa investigación. Definitivamente todo el potencial que tiene nuestra mente y si la sabemos, poner al servicio, como usted lo mencionaba hace un momento, de utilizar un poco esa programación neurolingüística y herramientas como el coaching para ser cada vez más observador de uno mismo, de sí mismo y tomar decisiones sobre sus reacciones, sobre lo que está pasando con su vida. Muchas gracias. Complacido, te digo nuevamente, de estar, Paola. Es poderosísima esa herramienta de anclaje. Nosotros en el diplomado de Coaching Company en el SES, la gente sale complacida de haber puesto en práctica este tipo de herramientas. Estos negocios, ya regresamos. Muchas gracias por su sintonía.